Porque realmente no soy para el saldo. Mira esto, hizo dos bolas y cayó en el cuarto. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Ok, bienvenidos nuevamente a Fortino Villar. Bueno, hoy estaremos viendo a un jugador mexicano enfrentarse a la perla del Villar Pool. Campeonato abierto de nueve bolas de Estados Unidos año 2009. Prepárate para ver a Rafael Martínez vs. Air Striglan. Veremos en esta ocasión quién gana el break entre estos dos jugadores. Con la bola uno juega Rafael Martínez y con la tres Air Striglan. Al final la gana la perla del Villar Pool y arranca rompiendo. Rompe sin éxito la perla dejándole turno ahora para Rafael Martínez que encara su primer tiro. Rafael Martínez de Colima, México, gran jugador de los años 90 y los años 2000. En un solo tiro mete la bola tres y la bola número cinco, incluso con una bandita y todo. Gran tiro del jugador mexicano que ya les advierto que es un super jugador y es muy difícil de ganarle. Aquí toma fin a la bola cuatro y sigue. Pero qué fallo, nadie se lo esperaba fallar la bola siete como la tenía dejando la mesa para Striglan. Solo tres bolitas le quedan a la perla del Villar Pool para adelantarse en este partido uno a cero. Y como ya lo ven de tanta potencia que tiene en el break, el señor Air Striglan saca la bola blanca de la mesa dejando la bola blanca en la mano de Rafael Martínez que se acomoda de esta manera sobre la uno y ahora tiene el tiro en la bola número dos. La idea de este video me la di un suscriptor, me dijo tráete ese partido entre Air Striglan y Rafael Martínez. También estaremos viendo a Rafael Martínez versus Johnny Archer y a Rafael Martínez versus Efren Reyes ya que este jugador era tan bueno en esa década de los 90 años 2000 que miremos que se enfrentaba a los mejores de esa época. Así que deja tu like si quieres ver esos partidos. Vamos al round número seis, tres a dos, lidera el partido Rafael Martínez, logra meter en el break la bola número cuatro, ahora se queda con un tiro sobre la uno, lo hace bonito con la banda y mientras vemos a la perla en su silla esperando turno. Vuelve Air Striglan a la mesa para que vean ustedes un poco de con quién está jugando Rafael Martínez, la perla cuatro veces campeón mundial de bola nueve, cinco abiertos de Estados Unidos, el último en el año 2000, o sea nueve años antes de este partido. Creo que es uno de los que más abiertos de Estados Unidos tiene junto con Shane Van Boynink. Bola nueve para la perla, empatará el partido. Partido empatado a tres, si les gusta ver partidos de latinos aquí en el canal, los invito a que sugieran en la caja de comentarios qué partido les gustaría ver acá y yo los resumiré con todo gusto. Bueno, la perla está en la mesa, la perla que es jugador profesional desde el año 1981, miembro del salón de la fama del Congreso de Villar de Estados Unidos también. Es una leyenda, está en el top tres para mí histórico del Villar Pool. No entiende cómo ese bolso se quedó. Eso hubiera sido malo. ¿Qué es esto? Pero qué fallo, de frente a la bola número siete se la echó y Rafael Martínez vuelve a la mesa. No tiene tiro malo este jugador mexicano, bola ocho y ahora se queda para la nueve y con esto estaríamos dejando el partido cuatro a tres parcialmente. No encontré mucha información de este jugador mexicano en internet, pero sí he visto que ha jugado, como ya lo dije, con Efren Reger, Johnny Archer, Corey Deul, con los mejores de los mejores. Entonces, si alguien sabe más información acerca de este jugador, qué torneos ha ganado, qué campeonatos, lo invito a que nos comparta en un comentario la información. Nos gustaría saber a muchos aquí. Y atención a esta jugada, el famoso ping inglés sobre la bola número siete. Ese ping inglés es una jugada de la cual quiero hablar en un video, yo creo que en un corto. Saltamos ahora al round número quince, siete a siete el partido, bastante, bastante apretado este partido, ya vamos llegando a recta final. Eric Strickland decide hacer un push out justo después del break, Rafael Martínez al no ver tiro le cede el turno y viene la perla para encarar su propio quede. Esta jugada es brutal porque miremos, soluciona, mete la bola número uno, con banda, y la blanca con efecto suficiente para quedarse en el tiro en la dos. Viene limpiando muy bien la mesa, bola número cuatro, ah, bueno, ¿qué pasó? Eric Strickland falla el tiro sobre la bola número cuatro y prácticamente le dejó servida la mesa a Rafael Martínez. Ahora se ve más clara la posibilidad de Rafael Martínez de adelantarse ocho a siete. Pero bueno, esto no se quedaría así. Otra vez la perla alcanzaría a Rafael Martínez, le echa una jugada de queda acá sobre la bola número dos, le defiende muy bien, y dejaría a Rafael Martínez, el mexicano en la mesa, que analiza la jugada y se prepara para tirar. Sin palabras, no tengo nada más que agregar a ese trick shot que acaba de hacer este jugadorazo mexicano. Ahora le quedan solo seis bolas sobre la mesa. Bola cuatro, uy, no lo puedo creer. Después de hacer tremendo tiro falla, hace ese tiro sobre la cuatro. Eric Strickland tiene que aprovechar en esta ocasión, la tira con banda previa y mete la cuatro. Aunque el tiro en la cinco está difícil, así que podría volver Rafael Martínez a la mesa. Es que se veía claro, esa bola cinco estaba muy pegada a la banda. Rafael Martínez decide defender sobre la bola número cinco. Le hace una excelente defensa. La perla analiza la jugada y va a coger el taco corto para saltar. Vamos a ver si logra ese salto. No le salió muy bien el tiro, aunque Rafael Martínez no es que tenga la bola paga. Por eso decide defender detrás de la siete y la bola número nueve. Otra vez Eric Strickland en la mesa. Veremos qué hace. Está muy pegada la blanca de la bola nueve. Ahí levanta el taco. Un poco de curva. Uy, hubiera sido excelente trick shock. Muy bien por el intento, pero no fue así. Y ahora sí, Rafael Martínez, tienes la mesa accesible para adelantarte nuevamente de la perla del billar. Llegamos ahora al round número 21. No se juega una ronda más. Partido empatado a diez. La perla tuvo éxito en el break, metiendo la bola uno. Ya vimos cómo mete la dos. Ahora se queda para la bola número tres. Una mesa bastante abierta. Le quiere ganar a Rafael Martínez en este abierto de Estados Unidos del año 2009. Rafael Martínez en el año 1994 jugaría contra Efraín Reyes y Johnny Archer. Contra Johnny Archer la final del abierto de Estados Unidos del año 1994. Que eso lo estaremos viendo a lo largo de esta semana que entra. Viene la perla del billar pool. O la número siete la toma perfecta. Se va quedando para la bola número ocho ahora. Qué cerca estuvo Rafael Martínez, pero la perla es un jugador muy duro. Top diez del billar pool, pero con todo y eso le hizo pelea a Rafael Martínez. Aquí a la izquierda te voy a dejar el partido próximo entre Efraín Reyes y Rafael Martínez cuando ya esté subido. Por ahora ve algo que te recomiende YouTube. Nada más por mi parte, suscríbete y buenas noches.